Bueno mis amigos aquí nos encontramos nuevamente desarrollando un proyecto de reservorio para esta finca donde se va a utilizar el agua en gravedad para el tema de riego por aspersión o posiblemente riego por goteo. Bueno en fin tenemos este reservorio el cual tiene 10 metros de largo por 2 metros de ancho y este es el proceso de fundición de los tubos en cemento se hace con una mezcla fuerte para que la estructura resista lo suficiente y se va complementando con piedra. Bueno hoy nos encontramos concluyendo este trabajo mis queridos amigos estamos en el tema de la soldadura donde vamos a dar cierre a la estructura con la platina van a ir 4 platinas de manera horizontal y esto nos va a permitir completar el proyecto y el tercer paso sería la instalación de la geomembrana es una zona remota donde no hay acceso al fluido eléctrico aquí está nuestro equipo de trabajo aquí está don miguel está juanito y otras personas que están en el tema de transporte de materiales y al fondo tenemos nuestro soldador entonces aquí está el paso número 2 que es la soldada de las platinas y mañana se va a desarrollar el paso número 3 que es la instalación de la geomembrana miren ustedes donde nos encontramos en este momento a la altura que estamos y el punto estratégico donde va a estar este reservorio para llevar por gravedad el agua para utilizarla en modo aspersión o modo goteo bueno este fue un avión bueno este fue un avión bueno este fue un avión No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya se está finalizando el tema de la estructura del reservorio. Como ustedes pueden apreciar, está bien estructurado. Y estamos colocándole unos recuerdos en la superficie. ¡Suscríbete! 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 Listo amigos hemos finalizado el proyecto de reservorio, reservorio cuadrado capacidad 30.000 litros de agua, tiene 2 metros de ancho, 10 metros de largo y 1.50 de profundidad, ya tenemos una pulgada ingresando al reservorio, aquí tenemos la salida de 2 pulgadas para hacer derivaciones para el riego y aquí podemos apreciar el ingreso de agua. Trabajo de la creación entre las levantadas y los sacrificios medio tres para hacer porque tenemos muchas partes como un poco.